El hipotiroidismo también es una enfermedad muy frecuente dentro de las enfermedades de tiroides, cuya causa más común a nivel mundial es el déficit de yodo. En países desarrollados la causa más frecuente del hipotiroidismo es la autoinmunidad, es decir, la tiroiditis crónica autoinmune o lo mismo la tiroiditis de Hashimoto. En España esta es también la causa más frecuente del hipotiroidismo. Otras causas que pueden dar lugar al hipotiroidismo son la hiatrogénia, es decir, tridectomías, administración del yodo radiactivo o bien administración de antitrilideos a dosis más altas de las que se necesitan que pueden originar hipotiroidismos. Quizá la causa que no origine hipotiroidismo, sino que origina otras cosas como es un bocio, una sorgera neurógena, es el síndrome de Pendre. El síndrome de Pendre es la alteración de la clandrina que origina fundamentalmente un aumento de la glándula tiroidea y una sorgera neurógena y en pocos casos va a dar lugar a la disminución de las síntesis de hormonas tiroideas. Por lo tanto, el síndrome de Pendre sería la respuesta que habría que dar en esta pregunta con causa no frecuente del hipotiroidismo. El tratamiento del hipotiroidismo va a ser igual independientemente de cuál sea la causa que lo origine. Consiste en la administración de leotiroxina a dosis aproximadas de 1.7 kilodía, lo que viene a ser una dosis de indígena en pacientes adultos de unos 50 microgramos al día. En estos pacientes, la administración de hormonas tiroideas consigue sustituir la función tiroidea, por eso se denomina tratamiento hormonal sustitutivo. La mayoría de los hipotiroidismos son de causa tiroidea, lo que también se denomina hipotiroidismos primarios, que vienen a constituir el 95% de todos los hipotiroidismos. Cuando diagnosticamos un hipotiroidismo primario, los niveles de TSH antes del tratamiento están elevados. A medida que vamos introduciendo la hormona y que la función tiroidea se sustituye, los niveles de TSH van descendiendo hasta llegar a rangos normales. La dosis apropiada para cada paciente es aquella que permita tener los niveles de TSH en rangos normales. Luego, a medida que nosotros vamos poniendo hormona tiroidea a este paciente, los niveles de TSH van a ir bajando hasta quedar en rangos normales. Si por el contrario damos más dosis de lo que necesita un paciente, los niveles de TSH van a quedar por debajo de los rangos normales, que nos indicarán que el paciente está dosificado, sobre dosificada de hormona tiroidea. Por lo tanto, en esta pregunta, en donde nos hablan de un hipotiroidismo primario idiopático en una mujer de 34 años, en donde se ha iniciado tratamiento con hormona tiroidea y en la revisión actual tiene una dosis de 100 microgramos al día, nos fijaremos en los niveles de TSH para saber si la dosis que está recibiendo la paciente es apropiada o no lo es. La TSH que tenemos en la pregunta es de 0.01, que es una TSH más baja de los rangos normales. Por lo tanto, esta paciente está recibiendo más dosis de hormona tiroidea de lo que le corresponde. Y lo que tendremos que hacer es bajar la dosis de hormona tiroidea, como nos dice la respuesta número 2. El hipotiroidismo subclínico es la situación en la que las hormonas tiroideas periféricas de 3 y de 4 están en rangos normales, mientras que la TSH se encuentra en niveles más altos de la normalidad. Consiste en una disfunción tiroidea que intenta ser contrarrestada por la hipófisis. Esta situación, que es muy frecuente en la población general, tiene una evolución muy variable, desde el fracaso completo de la glándula y aparición de un hipotiroidismo franco hasta la normalización y la reversión de la disfunción tiroidea. El tratamiento de esta situación, por tanto, es individualizado. Y se basa en los niveles de la TSH. Según veis en el cuadro para el manejo del hipotiroidismo subclínico, aquellos pacientes con niveles de TSH por encima de 10 deberían ser tratados, pues la posibilidad de desarrollo de un hipotiroidismo verdadero es bastante elevada. Mientras que en aquellos pacientes con niveles elevados, moderadamente altos de TSH, una TSH entre 5 y 10, vamos a diferenciar muy bien aquellos pacientes que tienen medicación de tratamiento de los que no es recomendable tratar. No se recomienda tratar a aquellos pacientes ancianos o cardiopatas, pues el administrar hormonas tiroideas puede ser para ellos más perjudicial que beneficioso, por aquello de aumento de complicaciones cardiovasculares secundaria de administración de las hormonas tiroideas. Estos pacientes pueden tener arritmias, infartos, debido a la administración de hormonas tiroideas. Los pacientes que sí que van a necesitar, el grupo de población que sí va a necesitar hormonas tiroideas en esta situación son las embarazadas y los niños. Este grupo de población tiene muchas más necesidades de hormonas tiroideas que la población general. Por lo tanto, ante una embarazada o un niño con un hipotelismo subclínico, aunque los niveles de TSH estén ligeramente aumentados, vamos a empezar a tratar. ¿Hasta cuándo? Pues está igual que tratamos el hipotelismo primario, es de normalizar la TSH. En los pacientes que no son niños, ni embarazadas, ni ancianos, ni cardiópatas, hay que ver qué pacientes se van a beneficiar de la administración de hormonas tiroideas con rangos de TSH entre 5 y 10. Aquellos pacientes que tengan clínica sugestiva de hipotelidismo, aquellos pacientes que tengan un voz de la palpación o una improna técnica de imagen, aquellos pacientes con dislipemias, pues el hipotelismo primario se asocia a hipercolisterolemia, y aquellos pacientes con anticuerpos antiteruideos positivos, se van a beneficiar del tratamiento con hormonas tiroideas. Por lo tanto, en nuestra pregunta, tendremos que identificar muy bien, cuando nos hablen un hipotelidismo subclínico, aquellos pacientes que por niveles de TSH tienen indicación de tratamiento con hormonas tiroideas, y aquellos pacientes que por ligeras elevaciones de TSH tienen indicación de tratamiento con hormonas tiroideas, o por otras causas. La paciente de nuestra pregunta es una señora de 54 años con una TSH de 6.1, y con unas hormonas periféricas normales, por lo tanto, se trata de un hipotelidismo subclínico dentro de esos rangos de TSH, donde hay que valorar el grupo de población y hallazgos asociados en el paciente, para considerar si tratamos o si simplemente observamos. Esta paciente no se encuentra en el grupo de población donde se recomienda tratar, es decir, no está embarazada, no es una paciente que sea o no es una niña, tampoco está en el grupo de población en donde no se aconseja tratar, como son los ansiados o los cardiópatas. Por lo tanto, en esta paciente habría que valorar las otras cosas asociadas que nos harían tratarla o observarla. Esta paciente, la pregunta, no nos dice que exista bocio, que sería alguna en la que hacer un tratamiento, tampoco nos dice que tenga disipemia, ni que presente anticuerpos positivos. La única cosa a señalar es la ganancia de 5 kilos de peso en un año, que en esta pregunta no se considera como clínica de hipotelidismo, es decir, la ganancia de 5 kilos de peso durante un año no es clínica de hipotelidismo, sino sería si presentara otras cosas asociadas. Por lo tanto, en esta pregunta, quizá lo más apropiado sería que contestar que se trata de un hipotelidismo subclínico y que en este momento no precisa ningún tratamiento y que se puede vigilar simplemente, como dice la respuesta de un año. El cómic serematoso es la situación en donde existe un déficit grave de hormonas terideas. Esta situación suele darse en ancianos con tratamientos previos con la hormona teridea que tienen un proceso desencadenante, como puede ser la exposición al frío, el padecer una enfermedad intercorrente o el dejar de administrarse la hormona teridea. Estos pacientes suelen acudir a un servicio de urgencia en estado comatoso o con deterioro del nivel de la conciencia, presentando de forma característica hipotermia, radicalia y aumento de la CPK. El cómic serematoso es una entidad con muy mal factor pronóstico, con una alta mortalidad, cercana al 50%, y que requiere de un diagnóstico de presunción y tratamiento lipídico que consiste en medidas de soporte en la administración de hormonas terideas de forma intravenosa y administración de hidrocortisona para evitar producir una insuficiencia suprarrenal en déficit de corticoides y más parados. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta pregunta sería la número 4 que dice que tiene muy pronóstico, el pronóstico de esa entidad es muy malo.